Poder, la información económica es poder económico, el precio de las cosas. Auspiciado por Loteo Residencial Ambarés Sur Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable de deforestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Primera etapa, 173 lotes. Segunda etapa, 145 lotes. Otro desarrollo de la constructora TECOM y Estudio Fauda y Asociados. Asesoramiento contable y tributario. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Los buenos días para Javier Vicens, el economista que más sabe en la ciudad, la región, el país, el mundo y el planeta y las constelaciones. ¿Cómo le va, Javier? Hola, Guillermo. Buen día. Buen día para vos y toda la audiencia. Me metes una presión tremenda ahora. Absolutamente. Usted está a la altura de esas circunstancias, Javier, y mucho más. Bueno, muchas gracias. No, ¿cómo estoy? Estoy bien. Estoy bien. Tomándome unos días de descanso, por eso no estoy ahí en el estudio. Pero bueno, cumpliendo con la labor de llevar la información en esta columna del precio de las cosas y todo lo acontecido durante la semana en lo que tiene que ver con la economía. Una semana que yo la he bautizado, con el título a esta columna, el culebrón del bono. No hay excusas y enredos para no hacerse cargo. Nadie quiere hacerse cargo de los costos de la devaluación, en mi caso, en mi propio gobierno, porque hace referencia a la obligatoriedad que tuvo en el acuerdo con el FMI. De tener que producir un salto en el dólar oficial, que ya no es del 22%, sino que supera el 30%. Y tampoco hacen cargo ni el resto de la dirigencia política de las personas que tienen en relación de dependencia, ni las cámaras empresarias. La situación del salario es muy compleja en la Argentina, más compleja aún de lo que era hace un mes atrás. Y esto es producto de la fortísima inflación que ha producido el salto cambiario, donde se trasladó rápidamente a precios y algo que habíamos dicho que iba a suceder con una devaluación sin plan al otro día del no electoral. Nadie quiere hacerse algo de nada y el gobierno le tira el fardo a los ganadores, los ganadores le tiran el fardo al gobierno y no está claro quién en definitiva va a tener pagando este bono de 60.000 pesos en dos cuotas de 30.000 a los asalariados del sector público y así también a los asalariados del sector privado. Algunas aclaraciones, Guillermo, respecto al golo, porque en este culebrón le pide a quién lo van a cobrar y quiénes y cuánto van a cobrar. El decreto estuvo publicado el último miércoles. El decreto número 430 del Ejecutivo Nacional establece que lo cobraron los salarios netos hasta 400.000 en dos cuotas. La primera la tiene que pagar el público hasta el 21 de septiembre de ahora de este mes que comienza y la segunda cuota de 30.000 con el salario del mes de septiembre que se pagará en el mes de octubre. Ahora, ¿quiénes van a cobrar las cuotas plenas? Aquellos asalariados que cobren 370.000 pesos de bolsillo van a cobrar las cuotas plenas de 30.000 en cada una de estas dos meses. ¿Por qué? Porque eso es hasta llegar a 400.000 pesos netos. Y los que cobran menos de 400.000 pesos de bolsillo, pero más de 370.000, van a cobrar un proporcional. Lo mismo ocurre con las empleadas del régimen de casas particulares, que en este caso el bono que establece el decreto es de 25.000 pesos en total que se pagará en dos cuotas de 12.500 pesos. Todos estos bonos, por eso hay el culebrón, los enriedos y a su vez también la demora en la publicación del decreto, que eso está mostrando también la disputa política en torno a hacerse cargo de los costos de la evaluación. Todos estos detalles están en este decreto y establece el decreto que son absorbibles estos bonos por las paritarias vigentes en el momento de los paritarios establecidos y por las que se llenan a raíz de la última inflación. A su vez, estos bonos son no remunerativos y para el caso de la ley, el decreto Guillermo no establece penas para aquellos que no cumplan con el pago del bono y también no queda clara la obligatoriedad del pago del bono. Es algo que tampoco se ha hablado demasiado, pero el culebrón es de la... ...sobreación de que el tener que pagar este bono va a servir para poco, va a ser... ...insignificante en el pago mensual y crédito... ...y no es muy largo y nunca. Ha habido sobreactuación de la política, un ejemplo de ello es el foro de intendentes radicales de la provincia que ha dicho que esto es una... ...es inmiscuirse en la autonomía municipal de parte del gobierno nacional en ningún lado establece que... ...no veo dónde hay una injerencia del gobierno nacional en la autonomía municipal. Acá lo que están tratando de hacer es el gobierno nacional de repartir los costos de la devaluación y... ...mercado financiero, la lectura que se hace del impacto en la suba de precios, parece que hay ahí al menos un freno post devaluación. ¿Las variables macro están un poco más calmas, Javier? La tranquilidad del mercado financiero responde, Guille, a que están haciendo una timba fenomenal. Están apostando a la tasa de interés altísima que ha establecido el Banco Central. Recordemos que la tasa de interés está en casi el 10% mensual, a una tasa efectiva del 200 anual. Y ha dejado el dólar fijo y va a poder sostener el dólar fijo... ...y hoy no vemos un comportamiento disruptivo en el mercado de cambios, fundamentalmente, y en el mercado financiero en general, porque la apuesta está en la tasa de interés y también en el mercado de acciones y bonos. Y que si vemos el comportamiento de la bolsa de comercio de Buenos Aires en los últimos 10 días, y la verdad que está completamente dislocado, separado de lo que ocurre con la economía real. Por tirarte algún número, hay acciones que en los últimos 12 meses están trepando por encima del 250%. Un mundo completamente distinto de la realidad que está viviendo la mayoría de los argentinos y de las argentinas en este momento en el que le cuesta llenar la heladera. Y vemos acciones trepando, fondos comunes de inversión aumentando en sus colocaciones, es decir, volve subiendo en un cumple que podríamos decir está el mercado financiero, producto de esta cierta estabilidad que se ha dado en función y a partir de los dólares que llegaron del FMI, que lo que permiten es que la timba financiera se consolide de acá a octubre y aprovechen a hacer pingües ganancias en dólares, lo que especulan con el peso y el dólar y con lo que le asegura el Banco Central con esta tasa de interés exorbitante que encarece el crédito, que encarece la actividad productiva, pero que le asegura al mercado financiero hacer fuertes ganancias en apenas unos meses y veremos después lo que ocurre después de las elecciones de octubre. Bueno, ¿se puede relacionar eso con la potencialidad de la muestra ruralista en Río Cuarto que tiene récord de todo, de hecho récord de asistentes en los días miércoles y jueves, lo acaba de decir el presidente de la sociedad rural, para un jueves la visitaron 8.000 personas? ¿Qué lectura se puede hacer de eso, Javier? Bueno, respecto... no sé cómo estarán los negocios... ...que están vinculados al sector agropecuario, más allá de los... ...que sabemos que es una muestra importante para la ciudad de Río Cuarto, ...que hay que incluir el comportamiento de las variables climáticas, bueno, puede responder también a la expectativa de una buena cosecha, con buenos precios y con un dólar oficial que posiblemente, dependiendo de quién sea el que triunfe en las elecciones de noviembre o de octubre, en un dólar que va a estar más libre y que posiblemente haya un cambio de modelo económico. Respecto al cambio de modelo económico, bueno, antes del bono se habló del Plan Platita, yo he visto muchos canales de televisión, ahora que he tenido un poco más de tiempo, a ver los canales que discuten de política del Plan Platita, que he instrumentado más amplio, y la verdad que para hacer Plan Platita en periodo electoral le falta mucho, la consultora Equilibra ha determinado que el costo fiscal de los anuncios que ha hecho el último domingo el Ministro de Economía es de 590.000 millones de pesos. ¿Cuánto es esto? Esto apenas representa el 0,3% del PBI. Y yo voy a hacer una comparación odiosa, pero como la ha hecho Alberto Fernández a la comparación cuando era candidato a presidente, lo voy a comparar con las LELIC, o los intereses por las letras del Banco Central que se pagan todos los meses, que ascienden, con esta tasa de interés que ha determinado el gobierno, asciende a 2 billones de pesos por mes. Esto representa, Guillermo, 12 puntos del PBI. Bueno, ese es el Plan Platita para algunos, el de que nadie hable, porque están haciendo un negocio fenomenal con la plata que le prestan los bancos y el mercado financiero al gobierno. ¿Amenaza? Otro de los temas que amenaza este plan del gobierno luego de la evaluación, el equilibrio fiscal que tiene comprometido, o en realidad el déficit fiscal que tiene comprometido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y la respuesta es no, porque en realidad la amenaza para cumplir el 1.9% de déficit fiscal que se comprometió el gobierno con el fondo, no viene por el lado de los gastos, porque el gobierno viene ajustando, según también los datos de esta consultora Equilibra, el 7% en términos reales del gasto público en el último mes. ¿Dónde está la amenaza? ¿Y por qué se da la amenaza de no cumplir el acuerdo con el fondo en lo que tiene que ver con las variables fiscales? Es por el lado de los ingresos, es decir, han caído los ingresos tributarios del Estado Nacional producto de la sequía, es decir, la caída de las retenciones a la exportación como recaudación de impuestos, y también de la baja de la actividad que ya estamos teniendo desde el mes de mayo, es decir, la recesión en la que ha entrado el gobierno. En medio de todo esto, el fondo que le pidió esta semana, después de exigirle una devaluación que el gobierno de Alberto Fernández y de Massa cumplieron, le pidió un ajuste en los salarios del sector público, que considera que los aumentos que ha dado el gobierno a los empleados estatales a nivel nacional han sido desmedidos, cuando los salarios del sector público apenas le patan a la inflación, y le pidió un ajuste del 5% en términos reales, y también un punto que tampoco ha tenido mucha discusión y no ha sido abordado correctamente esta semana, es que pidió un aumento de tarifas para los sectores vulnerables, es decir, el fondo se tarifa los servicios públicos, la luz y el gas, aquellos que hoy están pasando una situación de mucha precariedad, les pide que paguen más el costo mensual en las boletas, en las facturas de estos servicios. Es decir, el fondo, lejos de haber cambiado, como se decía en su momento, sigue siendo el mismo fondo de siempre. Y Rubenstein, que es el viceministro de Economía, en la semana, Guillermo, en una charla que dio la Universidad Torcuato de Itela, dejó claro que van a ser más papistas que el Papa, porque dijo que están armando un presupuesto para el año 2024, ¿te acuerdas que decía que más decía un presupuesto en equilibrio? Bueno, no va a ser un presupuesto en equilibrio el que van a armar, sino un presupuesto con un fuerte ajuste del gasto público, que según la palabra de Rubenstein, esa charla de la Universidad de Itela, dijo que va a tener un fuerte superávit fiscal. La pregunta es cómo van a alcanzar el fuerte superávit fiscal con caída de la actividad económica. O sea, van a ajustar aún más el gasto público, van a ajustar aún más jubilaciones y presiones. La consultora equilibria en este informe que publicó esta semana, dicen que no hay más margen para el ajuste en lo que tiene que ver con las prestaciones sociales. Mientras tanto, se siguen pagando esos 2 billones por mes de LELIC, que son un gran negocio para unos pocos. Y respecto a lo electoral, y con esto te dejo abiertas algunas preguntas, y si las tenés, Guillermo, presentó Patricia Bullrich a su ministro de Economía, en el caso de ser electa presidenta. ¿Y quién es el ministro de Economía? Bueno, nosotros lo anticipamos en esta columna del precio de las cosas, que se venían de la Mediterránea en el caso de Patricia Bullrich ser presidenta, y también en el caso de algunos otros candidatos de asumir la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo Nacional. El ministro que propuso es a Carlos Melconian, quien es el director del LIDERAL, que es el Instituto de Investigación de la Fundación Mediterránea. Y una perlita en esta presentación, que hizo el día de ayer en la ciudad de Córdoba, Patricia Bullrich, de su candidato a ministro de Economía, que a mí me llamó la atención. Es la primera vez que veo algo así. Es decir, una candidata a presidente presentando a su ministro de Economía en una charla de una fundación, y en el fondo se veían en las pantallas los auspicios de las empresas que auspiciaban el evento. O sea, un lobby explícito de las empresas que la verdad llama muchísimo la atención, sin ningún tipo de reparo ya. La Fundación Mediterránea sabemos que está integrada por las empresas a nivel nacional y a nivel provincial, sobre todo, más importante, donde auspiciaban el evento en el que Patricia Bullrich presentaba a su futuro ministro de Economía. Algo, al menos, que llama la atención, o a mí me llamó la atención. Con esto cierro. A mí me llamó más la atención que eso que en la primera fila de la presentación del ministro de Economía que va a tener la candidata Patricia Bullrich estaba el ministro de Economía de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano. ¿No debió ir a la presentación de la candidatura de Schiaretti? ¿Qué hacía Osvaldo Giordano ahí? ¿No? A mí me llamó muchísimo la atención. Si hubiera un ajustador político, el lunes a la mañana dejaría de ser ministro de Economía, porque, ¿cuál es la señal que está mandando Giordano? No, yo apoyo a Patricia Bullrich, mirá si voy a apoyar a los Schiaretti que no va a ganar. Sí, no tenía ese dato, pero sí, la verdad que es raro, ¿no? O no. O no. O capaz que no sea raro si uno tiene en cuenta cuál es el plan de la Mediterránea. Lo hablamos en una columna pasada que está subida al YouTube de Así son las cosas, que se titula como el regreso a los 90. Recorremos el plan de la Mediterránea, rápidamente, el plan de la Mediterránea. Propone reducción de la planta de contratados a nivel nacional, propone institucionalizar el dólar como moneda de cambio en la Argentina y que convivan con el peso, es decir, institucionaliza la bimonetalidad que tiene la economía argentina a través de una reforma del Código Civil. Propone la extensión de la reducción de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, no solo a la clase media, sino también a los sectores más vulnerables. Propone una reforma previsional y dicen los que están a cargo de la Fundación Mediterránea que hoy subir la edad de la jubilación es casi redundante porque de hecho la gente hoy no se quiere jubilar porque cuando se jubila no alcanza. Entonces dicen, desde la Fundación Mediterránea, que hay que discutir una edad de la jubilación en función de la demografía porque ha cambiado la esperanza de vida. Es decir, no te dicen que voy a aumentar la jubilación para que vos puedas tener un retiro en tu vida y descansar, sino que vamos a aumentar la edad para que no puedas descansar. En fin, no se plantean cómo financiar el sistema, sino que lo que plantean es que el costo del sistema recaiga en aquellos que trabajan y que aportan y que lo van a tener que hacer si esto prospera hasta avanzada edad. Y también propone eliminar los regímenes especiales. Recordemos los regímenes especiales, la gente está muy confundida muchas veces, no son los regímenes especiales jubilatorios de los políticos, sino los regímenes especiales son de los docentes, de los policías. Yo no imagino un docente con más de 65 años trabajando en el aula, la verdad que es bastante difícil de pensarlo, y una reforma laboral. La reforma laboral que, como sabemos, según dice la Fundación Meditaña, que los cálculos de la indemnización son excesivos. Y digo que no me sorprende lo de Giordano en la presentación, porque es acorde a lo que Giordano piensa y comulga como pensamiento económico y lo he dejado palpado en el último libro que escribió, que es una vacuna contra la decadencia, se llama el libro, que también invito a leerlo porque tiene mucho de esto que la Fundación Mediterránea ha presentado en el plan para un eventual gobierno y ahora ya sabemos que en el caso de que Patricia Bullrich sea presidenta, el ministro de Economía va a salir de este centro del lobby de las grandes empresas. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima semana. Te mando un abrazo, Guillermo, y saludos a la audiencia y que tengan un buen fin de semana. El precio de las cosas, la semana económica resumida por el economista Javier Vicens. Auspiciada por Estudio FAUDA y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y de calidad para empresas y nuevos emprendedores. Estudio FAUDA y Asociados, estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Loteo residencial Ambaré, Alpa Corral. Una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Loteo residencial Ambaré Sur, otro desarrollo de la constructora TECOM. 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 Gracias.